Bien amigos, ahorita nos encontramos ya aquí, espérense amigos Estamos aquí ya con la pati, miren ya la pati está sirviendo Esas ricuras, como les podemos decir, roditos de carne Con su arrocito, miren un arrocito, tan rica Y acompañadito con su... Con eso, ¿no? Y con caldito Ay, qué rico se mira, allá está la Sandra allá con su fresco Mucha, mucha, y las tortillas Y las tortillas No, no se come con tortillas ¿Cómo que no? No se come con tortillas, pati Bien ¿De veras? Sí, hay que ir a comprar tortillas, se nos había olvidado ¿Por qué vamos a comprar tortillas? Para estar cocinando Porque hay dinero Qué rico Niño, anda a comprar tortillas ¿Cómo? ¿Cómo huele? Esa ya te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentís? Bien aquí, preparando la comida ¿Cuánto trae? ¿Cinco traíamos? ¿Este para mí? Pues sí, ustedes Pero qué delicia Ya me han dado las tortillas Sí, las tortillas ¿Y él no me va a traer? No sé, un güirito, digo Un güirito Ah, un niño Un niño Un güiro Es que le dicen güirón a un patojo Un patojo ¿Qué sabor tiene Sandra? Contame La pati me dejé encantada Con sus comidas Sentate Sentate Jala tu ciguita Comer Tranquil Ella quiere casarse conmigo Y decir que fuera hombre Sí Yo fuera hombre Me casaría conmigo Sí Excelente chava Mucha Estoy sentida con ustedes ¿Y la mía? No te lo esperaste para ti Bueno, coman pues Para comer Yo de estos que termine de grabar Miren aquí está el vasito De la Jessy ¿Ven? Regálenme un poquito de frescos Que tenga usted Por favor, disculpen la molestia Está rico Cocina bien, ¿verdad? Yo quiero saber Que ellas den su Su toque Su La comida que les he preparado Bueno, yo sin probarla Te podría decir que está rico Porque vos siempre cocinas rico Vos, pati Desde que te conozco Yo les voy a agarrar Para mi hermano Desde que te conozco Siento que está rico Siento que está rico Vos, siempre Sí, sí Yo hice una Una tortilla de harina Para mi hermano Mmm Qué rico se ve Le echaron quesito también, ¿verdad? Sí Mmm Vení, Paisa Yo nunca había comido esto No Es la primera vez Yo en mi casa Lo hago seguido ¿Así? ¿Lo hiciste? ¿De verdad? ¿Seguro? ¿No querías probar lo que hiciste, muchacha? Miren, miren Yo siento que aquí hubo química, muchacha Yo siento que aquí hubo algo Mirátele, 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 mirátele a la pati cómo está toda chiveada, o sea, mirá No me está chiveando, no me está chiveando Mira, mirá, mirá el otro también, no para de reírse Pero puede ser amor a primera vista, ¿qué crees vos, Sandra? Sandra, te gustaría tener a la pati como cuñada A mí se me gustaría tener a la pati como cuñada Te hace comida, te hace comida rica, mirá La pati sabe cocinar, ustedes, muchacha de trabajo, de todo Mira, roja, mira la pati, la pati es morenita, igual que nosotros, pero mirá, roja, se puso, mirá Ay, pati Tuvo su enamoramiento a primera vista Uy, pati ¿Cómo se estáis perdiendo? La pati, la pati se puso chiveadísima, mirá Con el hermano, con el hermano de la Sandra se enamoró a primera vista, la pati, mirá Ay, que es que mi hermano me dijo de envío y verdad, cuando, cuando nomás venimos Antes de grabar y todo Me dice, este, me dice, esa muchacha qué bonita, me dice, es cristiana, pero se le nota Sí, le, ah, qué bonita Mira, yo estoy escuchando Siéntate mejor y nos cuenta con sus propias palabras Ay, muchami, cómo me gusta hacer eso Mira la pati se levantó, mirá Bueno, pues ustedes si escuchan que mi voz cambió, es que lo que pasa es que estaba gritando mucho aquí con las patojas Bueno, me venían unas tortillas Bueno, ya vinieron las tortillas, ya todos están comiendo aquí, la pati como que ya no quiere comer, miro yo, ven Ya se chivió Está bien buena la comida Vamos a preguntarle, cómo se llama usted Isaías ¿Qué le pareció a Pati? Está bonita ¿Y qué te pareció, cómo dijo Isaías, papá? Isaías Pati Ah, está comiendo Hasta se metió más comida para no hablar, ven Estos rollitos están deliciosos, yo me enamoré del rollito Y hasta Hasta un fuentecito Beatriz ¿Qué te parece? Están riquísimos Cocina bien la pati, ¿verdad? Sí, 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 sí Sí, la pati cocina bien ustedes Oye, pati, 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 pati No te me vas a escapar, pati No, pues, primera vez que lo veo me cayó bien Después lo vas a ver y también que él es cristiano El bonito saber Pero no, nada que ver, vale Solo amistad No, está bueno, muchachos, solo los estaba jodiendo a los dos Bueno, molestando, pues O sea, sí, que disfruten su comida Yo creo que se van a atragantar Porque yo los estaba molestando ahí Pero Está bien rica Pero yo creo que por mi culpa va a haber algo ahí No, hombre, mentira, mentira No, hombre, no va a haber nada Qué ché Ay, te la da ni goza Ay, no, muchachos Mejor disfruten su comida Yo no voy a hablar ya Ya, está calladita Sí, así miro yo Es que ya estaba ocupada comiendo Ya no, ya no, tabla Tiene fresco Y ahí fresco de tamarindo ¿Sabes qué rico es el? Sí, estaba bien rico A pesar de que tenía ronrones A pesar de que tenía gorgojos Ah, gorgojos Y estaba colrido el tamarindo Pero quedó bueno Ya no es tamarindo, va Este, ¿cómo se llaman gorgojos? Yo quiero comer bastante en la casa ahorita ¿Qué es su mano? Chimas, salchichas Salchichas, dice mi mamá Y se me dice Voy a comer a la casa Me dice mi mamá Bastante ¿Pero qué comes salchichas? A mí como me gusta asar salchichas Y meterlas en un palito Y comer salchicha loca Mi mamá las hace con tomate O con huevo O solo así frito Yo como, yo antes como compraba cuando estaba en la escuela Bueno, cuando estaba en la escuela era de mi aldea Porque ahora estudio aquí en la nueva Pero igual no venden eso Pero allá como hacían cositas de aquetzal para venderle a los niños en primaria Y siempre Por un colegio venden salchichas Ajá Y entonces yo compraba así salchichas a quetzal Metidas en un palito con salsa dulce y mayonesa Que rica sea A mí me gustaba Solo eso compraba Yo le compraba un quetzal de tortilla para comérmelo con eso cuando no llevaba bastante dinero Y le iba a quitar a mi tía Blanca y a todos ellos Bueno, yo siento que a la Beatriz ya no le da para amar su estómago Como que no, ella Muchas veces siento que se quedaron calladitos ¿Qué está pasando ahí con ustedes? Está pasando algo Yo sé que está pasando algo Se está llenando El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para vivir Está aquí para abrirme un bollito en el otro estómago Para comérmelo de mal Oye Para todas las creo que van a tener que hablar ustedes Porque a mí ya no me sale la voz A la grava Este, Jessy Ajá ¿Te vas a comer eso? No La Sandra siempre come todo lo de la Irene Sí No, muchas veces que estoy contenta Porque está Patti y mi hermano Verdad que sí ¿Qué más que verdad que sí? No, aquí no hay nada Mira, mira, él no le quita el ojo ¿Cómo se llama? Mira, el mejor que va a ver a uno Usted va a ver a Sandra y a la Patti ¿Qué es lo que hay amor a primera vista aquí? Opinen ustedes Yo paño No, yo siento que sí ustedes Pero no sé Mejor opinen ustedes A usted le gustan mucho Porque se quedaron calladitos Sí A usted le gustan mucho No, porque estoy almorzando A usted le gustan mucho No, no me olviden Ah Mira, se puso triste Sí, pero no es solo por eso Que uno va a aceptar a una persona Solo por ser evangelista Jamás Pero no Hay que haber amor ¿No te gusta ni un tantito? No Sí me cae bien Pero Pero, bueno, al menos le cae bien Por ahí vamos Por algo se empieza ¿Oí? ¿Oí? Ya ni me da la voz muchachas La Dani de tanto que estaba y gritaba Ella no me da la voz Ya vieron, ella lo aceptó Ella lo aceptó Ella lo aceptó Por algo se empieza Es que ella no lo quiere descubrir Pero se descubrió su provecho Él mejor se va Porque le dijeron que no le gustaba Ay 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 Ay, no, mucha Mi voz se me fue Ay ¿Sabes por dónde se fue? Sabes por dónde se me fue Bueno, amigos No vayan a creer nada Solo fue una molestadera Una broma Una broma Nada más Y por esa broma Me quedé sin voz Bueno, amigos Espero que les haya gustado Y no me critiquen Yo solo estaba bromeando con ella Y si me critican Pues gracias, amigos Los quiero mucho Un abrazo para ustedes Saludos a todos los suscriptores Que nos ven Gracias por ver nuestros videos Y Dios los bendiga Y siempre sigamos apoyando Y sus motivaciones Son de mucha ayuda para nosotros Exacto Y desmotivaciones son de Y hagan esos roditos con carne Que están ricos Sí, miren Vieran cómo están de crujientes Si quieren me pueden escribir Y les puedo dar la receta Para que lo hagan Y sean riquísimos Bueno, amigos Nosotros nos despedimos De este video Y nos vemos Hasta la próxima Bye, ma'am Bye, ma'am